Hola a todos y bienvenidos a un nuevo anuncio de directo, bueno hace tiempo que no hago anuncios de directo pero este es uno especial porque el día de hoy pues va a acontecer las 8 horas de directo porque pues prometí que si me salía Megumin de pijamas pues iba a hacer un directo de 8 horas era en el ticket así que no debería estar haciendo el 8 horas pero ya que me salió pues dije ok vamos a hacer el 8 horas porque me apetece además esta semana no hubo mucho stream porque pues vicos tormentas toda esta semana el clima pronosticaba tormentas y cumplió las tormentas y el internet bajó a calidad pésima para que no pueda streamer bueno entonces no importa en qué momento, bueno si importa el momento porque si lo miras mañana este vídeo pues no voy a estar en directo pero de aquí por ejemplo unas 5 horas si lo ves entrate en el canal que vamos a estar en directo unas 6 horas igual vamos a estar en directo, el directo va a durar 8 horas va a ser más o menos desde las 3 horas de Perú-México-Colombia ahí tienen los cartelitos hasta las 11 de la noche hora de Perú-México-Colombia así que vamos a estar un muy buen rato, vamos a hacer muchas cosas vamos a ver Discord, vamos a jugar al Gartic si es que nadie trolea obviamente no sé, un poco de Pokémon, Konosuba también, obviamente a las 7 y también vamos a empezar con Konosuba tal vez nos vayamos un rato a la plataforma morada a ver anime tal vez Isekai Quartet, no, ya veremos, hay mucho tiempo que hacer son 8 horas, hay muchas cosas que podemos hacer y ya veremos el día de hoy como les digo, les animo a entrar en cualquier momento de estas 8 horas pues para que me acompañen un rato al menos eso vendría a ser todo, yo me despido ahora sí empiezan, pues, si el internet va bien empiezan los directos otra vez nuevamente de manera seguida ¡Adiós! tol a todo i i i Gracias por ver el video